El fallecido fue identificado con los apellidos Campos Loría de 55 años. Según los datos que se manejan sobre este caso, el ahora oxiso se encontraba en su casa de habitación cuando llegaron varios hombres armados y abrieron fuego, impactándolo en diferentes partes del cuerpo. Los hechos se reportaron minutos antes de la medianoche de lunes en la palma de Puerto Jiménez. Campos fue declarado como fallecido en el lugar y su cuerpo se encontraba en uno de los cuartos de la casa. El caso quedó a la orden del Organismo de Investigación Judicial.